bienvenidos a aqua sport otro capítulo más de nuestras secciones haciendo entrevista con los atletas hoy tenemos a la selección de república dominicana de clavado la cual estuvo participando en la interliga en colombia hoy estamos acá con el entrenador budé vicky fran diel josé david y las chicas digan pueden decir su nombre este le vamos a hacer unas pequeñas preguntas ya que ellos tuvieron una gran actuación allá en colombia empezamos con él con las nuevas que son ashley tu experiencia allá en colombia como poder competir la primera experiencia que es en el exterior y nada fue muy chulo con nacer mucha gente y también la y como ellos se desenvuelven en el clavado allá seguimos aquí con piedra este piedra háblanos sobre esa competencia como fue tu primer día las expectativas como fueron fue una experiencia realmente muy chula por el simple hecho de habernos rodeado con atletas de tanto nivel fue bien estimulante para nosotros tanto en la competencia como en lo que resta del entrenamiento y para ti ahora como fue fue una experiencia muy bonita conocer nuevos atletas nuevos lugares nuevos recursos de entrenamiento y fue una experiencia muy buena ok ahora vamos con los más experimentados estamos hablando ya medallistas centroamericanos medallistas bolivarianos medallistas ya que han representado diferente en diferentes competencias estamos hablando de victoria para andien y jose david empezamos con la dama victoria victoria como se siente volver a los clavados sabemos que tuviste un tiempo fuera y ya hoy fue fue tu primera competencia a nivel internacional bueno realmente me sentí muy bien los nervios ahí estuvieron presentes porque tenía un buen tiempo sin haber competido pero realmente estoy muy satisfecha con los resultados obtuve medalla de plata y pues también gracias al entrenador que estuvo ahí ayudándome con unos clavados de un metro y tres metros y pues en plataforma que es lo mío un poco que es mi fuerte tengo que seguir trabajándolo para poder tener mejores resultados la plataforma que tú dominas cuál es la plataforma de 10 metros seguimos acá con él con aquí con el chico jose david cuéntame cómo fue esa competencia sabemos que cogiste junto con fran diel domínguez en sincronizado de tres metros si no me equivoco no fue bien pero ese sol y el frío me estaban volviendo loco en verdad pero todo bien a mejorar que pues que pienso para ahora puede ser que me llegue una beca de pina y ahí para mejorar tenemos el centro americano el otro año y con esa ahora vamos con el más veterano fran diel domínguez fran diel sabemos que tú tienes insinunitables récord ya medallas y demás competencia como te sentiste en esto bueno me sentí muy bien ya que pude compartir con el grupo que se está desarrollando para lo que viene la competencia que viene para los próximos años y nada estamos preparándonos estoy alegre de que se siga desarrollando el deporte en la república americana que es el clavado sabemos que ya eres medallista centroamericano fuiste medallista de un juego bolivariano aún te falta una meta por lograr que la familia panamericana está en tus metas desde el 2013 bueno estamos trabajando para eso en el sincronizado en el individual de 3 metros la entrevista voy a quedar entre los primeros tres y traer la medalla del país y tener la clasificación a joven muy bien ahora vamos con el técnico el entrenador como cariñosamente le conocen aquí como de un entrenador de muchos años aquí en república dominicana budé como tuviste este grupo donde tuviste tanto veteranos como nuevas como sangre nueva en el clavado creo que es la primera vez que clavado participa con un grupo así tan voluminoso de 6 atletas tanto femenino como masculino porque nunca tuvimos un equipo femenino esta es la primera vez la primera participación internacional y casualmente la femenino logró una medalla de plata y los varones lograron dos medallas de bronce en el caso de frango uno individual y también la logró en el sincronizado fue una experiencia muy bonita porque uno de los objetivos era preparar allá ya hay muchos medios muchas condiciones para preparar clavados y uno de los objetivos fundamentalmente era ese pero también se lograron estas medallas nosotros participamos en ese evento en el 2008 en el 2008 se logró una medalla de plata en varones una medalla de plata ahí participó en aquel entonces participó Frank y participó David también y ahora en este año logramos una medalla de plata y dos de bronce o sea que eso quiere decir que se ha hecho un buen trabajo durante todo este tiempo para poder lograr estas medallas Bude, próximas competencias que tienen los muchachos sabes hacia dónde van qué es lo que ellos van a seguir haciendo bien, próximamente ya para el año que viene tenemos un posible clasificatorio para los grupos centroamericanos y entonces ya después tendríamos el centroamericano y el panamericano que está programado como competencias importantes para el país sabemos que tienes un grupo grande tanto tú como el otro entrenador Chago este todo este grupo tiene posibilidades a clasificar no todos no todos porque es una clasificación entonces tenemos que ver cuántas plazas nos dan qué cobertura tenemos entonces ahí lograr esas plazas para poder entrar para la competencia centroamericana centroamericana muchas gracias señores no te despegues de nuestro canal suscríbete activa la campana la campana de notificaciones y dale a me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!